Muy buen día, estamos a 31 de julio en la ciudad de Santo Domingo de la provincia de Los Corrados en un curso de química verde y estamos en la parte de química verde experimental. Nos gustaría tener una base de datos de los participantes. ¿Quién desea presentarse? Con todo gusto, buenas tardes. ¿Sus nombres, sus apellidos? Mi nombre es Dr. Marco Antonio Rivera Montes de Oca y soy oriundo de la ciudad de Ibarra. Trabajo en Quito, en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Estoy trabajando ahí durante 15 años en el laboratorio de química, agrícola y suelos. ¿Cómo lo contactamos? ¿Cómo lo llamamos aquí? Bueno, muy sencillo. Pueden contactarme a través de mi celular, que es el 09-780-6622. O también pueden llamar a nuestras oficinas de laboratorio de química y suelos, que es el 255-2728. En 2 de porquito, ¿no? Sí, en Quito, exactamente. ¿Su correo electrónico, doctor? Mi correo electrónico es mar-n-r-i-v-e-r arroba-johnmail.com. En definitiva, sería mar-an-river. Mar-an-river. Sí, de Marco Antonio Rivera. Mar-an-river arroba-johnmail.com. Sí, es un gusto para mí estar participando aquí en este segundo curso latinoamericano de Teórico Experimental de Química Verde, en el que estamos aprendiendo los 12 principios básicos de la química verde. Y esperemos que estas enseñanzas lo apliquemos a nuestro trabajo diario. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Doctor, ¿le gustaría presentarse un ratito con nosotros? Espera, espera. Usted está siguiendo las instrucciones del libro, ¿no? Sí, estoy siguiendo las instrucciones. En este momento, ¿qué hace? Estoy marcando. Marcando para hacer la cromatografía de capa fina sobre la obtención del biodiesel a partir de un aceite vegetal, utilizando como catalizador la bio... ¿Cómo es? ¿Una enzima? Una enzima, sí. Cuéntenos, ¿de dónde viene usted? Yo vengo desde Río Bamba, al Sposh. ¿De Sposh? Soy profesor de físico-química. Entonces, me he interesado porque es una nueva... Aquí hay que adquirir un nuevo conocimiento sobre lo que es la química verde. ¿Se presenta sus nombres, sus apellidos? Mi nombre es Segundo Trujillo Abarca. Tengo el trabajo, 23 años ya, como docente. ¿En Sposh? En Sposh, sí. Dictando físico-química y también química general. Dígame, ¿cómo lo contactamos en Sposh? ¿Qué teléfono? En Sposh, mediante correo, es strugilio, arroba, sposheduece. ¿Ese Trujillo, el Segundo Trujillo? Sí, ese Trujillo, claro, el Segundo Trujillo. ¿Y el resto del dominio del Sposh? Sí. ¿Del Sposh? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece el curso? Para mí es una primera ocasión a la cual asisto a un curso de esta naturaleza, muy interesante, muy abierto para alcanzar unos nuevos conocimientos, sobre todo tratar de conservar el ambiente que es, considero que es la enfermedad, el mal del nuevo milenio, del nuevo siglo. Bien, vamos a tener esta base de datos y nos podemos contactar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a esperar a que se siente un poco, ¿sí? Y después la vamos a presentar en un momento. Eso para que se sienta, ¿sí? Pero vamos a esperar, pues a lo demás, el destino de los vamos a presentar en nuestro plato. ¿Usted está en el curso? Sí. ¿Sí quisiera presentar? Ya, listo. ¿Dos nombres, dos apellidos? Wilinton Armando Meneses Mora. ¿De qué universidad viene o de qué preso? Vengo de la empresa, es un grupo de palma, tiene extractoras y plantaciones. Entonces... ¿Me repite sus nombres para hacerlo? Wilinton Armando Meneses Mora. ¿Cómo lo contactamos para el futuro? Con el correo www.meneses.com ¿Arroba? Elasexta.com Discúlmeme, ¿después de la arroba que viene? Elasexta. Elasexta. Sí, de... Una abreviación de extractora La Sexta. ¿Extractora La Sexta? Sí, pertenece al grupo El Zamora, es un grupo grande, en palma africana aquí en el país. Pero está en Santo Domingo el grupo. Está ubicado en varias zonas. Santo Domingo, Emeraldas y el Oriente. Se dedica a la extracción de aceite rojo. Tiene una refinería. Entonces, la gerencia viendo la necesidad de mejorar en cuestión medio ambiente. Porque por aquí pueden salir varios tipos de estudios que pueden surgir con la química. Salen ideas, ¿no? Claro, salen ideas. Bien, muchas gracias. ¿Cómo lo contactamos? ¿Por teléfono? ¿Por correo electrónico? Ya lo tenemos. Tatiana, ¿tenemos un segundo para tener sus datos? Esperen un segundito. Muy bueno. ¿Cómo le están con sus datos? ¿Nombres y apellidos? Mi nombre es Víctor Caizagüano. ¿Víctor? ¿De qué universidad vienes? Víctor Caizagüano. Yo soy aquí de la UTE. De la UTE. Soy profesor del área de alimentos. ¿Cómo lo contactamos? ¿Algún correo electrónico? Sí, sí. Tengo el correo que es de Víctor Hav. ¿Víctor? Hav. De Javier. X-A de pequeña. X-A de pequeña. Y arroba? Arroba.com. Víctor Hav. Hav, sí. Con X. Así es. ¿Qué le parece el curso? Sí, muy bueno. Recordando más que todo lo que es la innovación en la utilización de los productos que actualmente son tóxicos. Entonces vamos hacia lo que es productos más amigables con el ambiente, que es una responsabilidad no solamente de la comunidad, sino también con mucho más razón nosotros como profesionales, como docentes, incentivar a los jóvenes para que vayan cambiando la metodología, la forma de pensar y proteger el ambiente. Y esto es muy bueno que vayamos nosotros con las prácticas. ¿Tatiana nos ayuda? Claro que sí. ¿De qué universidad viene, Tatiana? De la Universidad de Guayaquil. Soy doctora en química, Tatiana Zamora Zamora. Actualmente docente en la universidad. ¿Usted es investigadora? E investigadora, sí. Pero investigadora ya... ¿Tatiana qué más? El nombre completo, Tatiana Zamora Zamora. Tatiana Zamora Zamora. Tatiana, ¿qué le parece el curso? Excelente. ¿Dónde la contactamos, Tatiana? Mi correo electrónico. Tzamora, con doble Z, arroba gmail.com. Y... T de Tatiana, I de iglesia, Z Zamora. Y Tizamora. Tizamora, con doble Z. Repitamos, repitamos. Les de letrero. T de Tatiana, I de iglesia, Z, Z, A, M, O, R, A, arroba gmail.com. Ya tenemos. Sí. Bien, avanzamos con el registro. Gracias. A usted. ¿Nos podría ayudar con sus datos? Luego que terminemos el proceso. Ya, estamos. Por favor, ¿de dónde viene? Vengo de la Escuela Politécnica del Ejército Santo Domingo, la carrera de Ingeniería Agropecuaria. Mi nombre es Sandra Naranjo Gaibor. Sandra Naranjo Gaibor. Y mi mail es sjnaranjo, arroba, punto, espe, punto, edu, punto, ese. Un ratito. ¿Cómo es el correo? S, J, Naranjo. S, J, Naranjo. Ajá. Arroba, espe, edu, punto, ese. Muchas gracias. Mucho gusto. No sé si la compañera nos regala un poquito de concentración. Un ratito. Un ratito. Está cogiendo los puntos. Sí, bueno. Mi nombre es Katy Medina. Katy. Sí, Katy Medina. ¿Con doble T o con una T? Doble T. ¿Y griega o latina? Estoy haciendo la T, para Ingeniería Agropecuaria. ¿Dónde trabaja? En la ESPE. Aquí en Santo Domingo. ¿Su correo electrónico, Katy? KL Medina. Un ratito. KL. KL Medina. Arroba, espe, punto, edu, punto, ese. ¿Algún teléfono para contactarla? En el celular. 0-9-89-68-466. ¿Qué le parece el curso? Muy interesante. Vamos a aplicar la química, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias. ¿Se presenta? ¿Te presenta un ratito? Yo soy Olivia Noguez Córdoba, soy profesora de la Universidad Nacional de México y mañana les voy a dar los temas de medios alternos de reacción. ¿Cómo la contactamos a ustedes en México? En México, mañana les paso mis datos. ¿Correo electrónico? Correo electrónico, claro que sí. Muchas gracias. ¿Y la otra? ¿Me ayudas? ¿Quieres presentarte? ¿Nos ha acompañado en todo el curso? Bueno, soy la persona encargada de llevar lo que es el informe de la universidad. ¿Usted es Luis? Luis Gileón. Gracias. Bueno, yo trabajo aquí en la universidad, soy docente de diseño gráfico. Y en este cargo se me encargó realizar todo lo que es la toma de información fotográfica y de video de lo que sucede aquí. Posiblemente se va a hacer un documental de esto y en partir a los que asistieron acá para que tengan el recuerdo de lo que subieron aquí. ¿Cuentan con todos los equipos para el trabajo? Bueno, contamos con equipo de video, en este caso DSRL, todo lo que es HDMI de cámaras. Tenemos una Nikon D90, contamos con tres Nikon D90, con 6DHMI, con una capacidad de captura de 1280 a 720. ¿Están bien equipados? Nos faltaría un poco más, pero el equipo que tenemos es suficiente como para poder hacer el tipo de trabajo. Para eso tenemos un monitoreo de tono limitado, los cuales nos permiten controlar y ver todo lo que está sucediendo dentro de la encena. Lo que está pasando, ¿no? Sí. Se hace corto de información de cuatro minutos para poder evitarlo dentro de su poder. Bien, muchas gracias. ¿Nos podemos presentar, compañera? ¿Nos presentamos? ¿Su nombre y apellido? Sonia Esther Barzola Miranda. ¿Ester de qué universidad? De la Universidad Técnica Central de Quevedo. ¿De Quevedo? Sí. ¿Cómo la contactamos? ¿Qué correo electrónico? Sonia Barzola 7. ¿Despacito? Sonia Barzola 7. Arroba Yahoo.es. Yahoo España, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Profesor, ¿se presenta? Permítame. Hace calor, ¿no? Bastante, sí. ¿O son los catalizadores? No, hace calor. Los catalizadores, no. No, este... Mi nombre es Joel Martínez. Joel Martínez. Joel. Joel. Joel, Joel. Sí, vengo de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Químicas, con Química Verde, en la formación de heterociclos. En este caso, bueno, nosotros estamos aquí trabajando lo que es la obtención de un epóxido, de un producto natural mexicano, propiamente, la perezona. Entonces, este... pues a parecer vamos bien. Entonces, esperemos que sigamos así. ¿Cómo lo contactan los interesados? ¿Correo electrónico, por favor? Este... mi correo electrónico es Atlanta126. Repítenme. Atlanta126. A-T-L-A-N-T-A-126. Atlanta. Ajá. Arroba. Este... Hotmail.com Muchas gracias. ¿Cómo están los alumnos? Excelente. Yo los veo en el... Excelentemente. Si me ayuda con su dato, compañera. Sí. Yo también ya va a salir, ¿eh? A aquel lado. Es una tienda. Es una tienda. Sí. Ajá. ¿Sácala? Sí. 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 ¿Le gustaría presentarse? Soy Vladimir Bravo. ¿Cuánto nombre es Vladimir? ¿Vladimir, qué más? Walter Vladimir Bravo Yandou. Estudiante, colega, profesor. Soy ingeniero en biotecnología, trabajo en ANCUPA, la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, en el centro de investigación que está ubicado en la vía de la Concordia, en kilómetro 37 y medio exactamente. ¿Y cómo una compañía privada lo manda a capacitar? No es privada, es una asociación. Es un gremio que agrupa a todos los palmicultores, tanto productores como los extractores de aceite, las empresas. ¿Cómo lo contactamos por correo electrónico? Mi correo es vebravo.com ¿Ve chiquito o ve grande? De chiquito. Vebravo. ¿Arroba? Ancupa.com ¿Despacio después de la arroba? Ancupa.com ¿Y Ancupa qué es? Ancupa es la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Qué le pareció el curso? Bien, hasta ahorita está muy bien. Yo lo veo interesante, muy interesante. Bastante. No, no, no va a entrevistar, doctor. Solamente nos falta ese teléfono celular. A ver, dame los nombrecitos, por favor. Arroba hotmail.com Dame los nombrecitos. Mayra Macías. Mayra. ¿Cómo la contactamos? En el INIAT. ¿Iñat Boliche o Iñat? Y Chilingue. ¿Cómo su correo? Mayra Macías 2007 arroba hotmail.com Todo corrido. Mayra Macías 2007 arroba hotmail.com Bien, muchas gracias. Ya la tenemos a usted. Solamente firma y la tenemos. Me falta usted, profesora. ¿Se presenta? Yo soy Marta Beatriz Vilchis. De México. Tengo de Campo 1 de la Universidad Autónoma de México. ¿Cómo la contactamos por correo electrónico? Mi correo electrónico es mbbarro vilchis arroba yahoo.com A ver, yo le voy a repetir. mbbilchis arroba yahoo.com V chiquita. Con v. Vilchis. A ya. Vilchis arroba yahoo.com Yahoo.com está tomado gracias ¿qué le parece a este pueblo ecuatoriano? muy bonito y me han tratado muy bien yo he considerado siempre a mis hermanos latinoamericanos porque pues somos muy parecidos en costumbres en pensamiento y en espíritu ¿y San Domingo se ha portado agradable con usted? ¿no hace calor? sí, sí hace calor pero eso no importa con el calor humano es más que suficiente muchas gracias gracias